Uno de ellos quedará eliminado. En nuestro último lugar de la séptima gala de Yo me llamo segunda temporada, avanza a la octava gala. Tú, si te llamas... ¡El Rookie! ¿Qué pasa después de un megaproyecto? ¿O una obra de teatro? ¿O una relación? ¿Un duelo? El duelo es normal. Es normal sentirme triste por no compartir con esas nuevas amistades tan a menudo. Es normal llorar. Es normal querer hacer esto como una película. Porque, en fin, soy un actor y, bueno... Drama. Pero, hay etapas, ¿no? ¿Asa, ya estás abajo? ¿Cómo hace que tú no me vienes a buscar? Los asesores me están esperando para darme... Pero me tienen que hablar del show de ayer... ¡Asa, a mí no me van a eliminar! Yo no sé de qué tú estás hablando, pero eso no pasa. ¡Es culpa del COVID! No he pasado por ninguna de estas. Estoy bien. Pero ahora viene un proceso de cambio y estoy supremamente agradecido por la experiencia, porque en este show yo levanté muertos. Yo caminé en la luna, yo corrí entre el subway de Nueva York, dando un mensaje positivo. Tuve el honor de tocar temas como la opresión y el racismo con They Don't Care About Us y también viajé en el tiempo a los 40. Y me tiré tremenda coreografía y una muy buena canción que no fue playback. Y uno de los logros más grandes es que, en fin, desafié hasta la gravedad. Mi último show, considero que fue el tercer mejor show que yo he dado de esta temporada. Y es una de las canciones más difíciles de Michael Jackson y la canté afinado de principio a fin. Y eso a mí nadie me lo quita. Esta ha sido una magnífica experiencia. Desligarme del personaje. Va a ser imposible no señalar las similitudes e inspiraciones de Michael Jackson a lo largo de mi vida, ya que él es parte fundamental de lo que me formó a mí como artista. Pero Alan y Michael sí son dos personas diferentes. Como cualquier personaje, llámese Aladdín, llámese Kurt Kelly o hasta Tarzán, queda algo en mí. Es solo el proceso de recordar lo bueno y lo malo de cada cosa. Y llevarme en mí lo mejor de cada uno de los personajes que yo interpreto. Michael tiene muchas cosas positivas que siempre llevaré en mi corazón. Las personas dicen que ahora es que inicie mi carrera, pero la realidad es que inició ya hace algún tiempo. Y, como ven, ni siquiera una pandemia pudo detenerme. Fue un hermoso capítulo de una larga historia que se escribe a diario. Y no tengo más que gratitud para Metcom. Los fans, los que me apoyaron desde el principio, los que se unieron a mí en el trayecto, los que disfrutaron de mis shows. Porque, como siempre lo dije, más allá de un primer lugar, más allá de una puntuación o lo que diga el jurado, es entregarles a ustedes, la audiencia, un buen show. Y yo siento que cumplió, por lo menos traté de cumplir siempre con ustedes, que son lo más importante que hay. Y todos los involucrados en ayudarme a hacer magia en el escenario. Gala tras gala mejoré. Y me fui dando uno de los mejores shows en el programa. Pero ese no es el fin de... ¿Mí? No me gusta decir Alan Watson en tercera persona. Siento que es como que raro. Pero de mí. Bye. Bye. ¡Gracias!